Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Sí, viene el cierre del torneo. Si bien no pensábamos que íbamos a llegar de esta manera, aunque estamos terceros, por ahí los resultados, en lo futbolístico no llegamos de la mejor manera, pero bueno, seguimos trabajando, preparándonos para el día domingo. Tenemos dos finales, así que espero que el domingo puedan quedar los tres puntos en casa y si se nos dan algunos resultados, ya están entre los primeros cuatro, así que ojalá y Dios quiera que se nos dé. Este equipo puede competir de igual a igual a cualquier otra plantilla, que obviamente son más poderosas, tienen dos planteles, dos equipos diferentes, entonces a veces en un torneo largo y con los cinco cambios se hace más complejo, porque creo que para mí es, siento que es mucha ventaja para los equipos más amplios, cinco tipos frescos de variante me parece mucho. Lo tenemos todos a los cambios, pero hay equipos que tienen más variante, así que en un torneo largo, como te digo, siento que es mucha ventaja, así que bueno, ojalá y pronto vuelvan los tres cambios, así podemos competir todos de la misma manera. Sí, León, si bien es un equipo que tiene variante, es uno de los equipos que mejor juega al futbol en México, así que obviamente vamos a trabajar en base a eso, a cortar los circuitos de ellos y nosotros hacer lo nuestro, que es lo que nos ha dado de estar el tercero. Sí, obviamente siempre, como siempre lo digo, para mí es prioridad el equipo, a mí si el equipo gana yo estoy contento, si me toca convertir también, y si no me gusta aportarle y que el equipo gane, así que para mí esa es la prioridad. Pero bueno, siempre me gusta estar ahí, presente en el marcador, y bueno, qué lindo que fue el domingo, que para terminar viene el torneo y si Dios quiere una posible liguilla enrachado. Sí, sí, obviamente uno se prepara de la mejor manera, siempre me he preparado igual, a veces los eslabones encajan, a veces no, a veces pegan el palo y entra, a veces pegan el palo y sale, así que siempre me preparo de la misma manera, así que ojalá que se haya abierto el arco ya el domingo nuevamente y no pare hasta el final. ¡Gracias!